Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos hoy en esta nueva aventura hierofante porque estamos en un lugar muy importante para mí. Mis ancestros del linaje paterno son pues de aquí y yo también tengo sangre de aquí, de Xochimilco. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en... Cada aventura hierofante. Así es buscadores, pues hoy estamos en esta región de la Ciudad de México, muy importante, ancestralmente importante, donde vamos a poder observar cómo el ingenio humano, la naturaleza humana es de progreso, es de ganarle a la propia naturaleza en recursos para obtener todavía más recursos. Es una ciudad enteramente de progreso desde tiempos inmemoriales. Así es, y pues vamos a ello buscadores. . Comencemos esta aventura hielo Así es, aquí en un lugar maravilloso, icónico de la Ciudad de México, una herencia cultural de todos los mexicanos y un patrimonio cultural de la humanidad. Así es, esto que dices es algo muy 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 importante de Xochimilco porque bueno, para que un lugar sea nombrado patrimonio cultural debe de contener una herencia del pasado que se necesita mantener en el presente, se necesita preservar y esto significa que habita en este lugar algo sagrado que es necesario mantener vivo. Así es, no podemos evitar referir que la hierofanía justo de esta aventura lo que revela lo sagrado precisamente es que este lugar ha dado sustento y equilibrio a la existencia humana y sigue haciéndolo, sigue siendo sagrado. El contenido cultural es importante, vamos, las trajineras, todo lo turístico, pero eso, más allá de eso, el tema de cómo el hombre se ha comunicado con la naturaleza y se ha hecho un vínculo maravilloso entre el agua, la tierra y el cultivo que el propio hombre ha hecho, ha dado precisamente sustento y el sustento particularmente alimentario. O sea, no solamente sagrado al espíritu, sino alimentario. Así es, debemos recordar que México en su mayoría eran lagos, pero también es muy importante remarcar que en todos los demás lugares, en casi todos los demás lugares, se hizo tierra, tierra al 100% y se eliminaron los lagos, pero particularmente aquí en Xochimilco se preservaron precisamente porque se logró encontrar la manera de tener una sinergia, un acompañamiento amable, entendiendo a la naturaleza, entendiendo cómo funcionaba el ecosistema. Y entonces, a partir de comprender las virtudes que tiene la naturaleza en sí misma, aquellos prehispánicos lograron comprender esto sagrado de la vida y entonces lo asimilaron a manera de crear suelos artificiales, pero no suelos definitivos, solamente los suelos que tuvieran e incluso que se hidrataran con la misma agua del lago que tenía los nutrientes necesarios para que las plantas endémicas, los alimentos endémicos se siguieran dando de la manera más natural posible. Y entonces, pues se hace esta construcción de las chinampas y bueno, es algo, es un sistema que es visto solamente en esta parte del mundo. En esta parte del mundo, en México, los prehispánicos tenían grandes avances en la ingeniería, tanto en la ingeniería genética lo vemos con el propio maíz, el teocintle, que de una cosita chiquitita se logró hacer algo muy grande y que acá en Xochimilco, justamente parte de esta ingeniería genética se vio aprovechada con la ingeniería hidráulica de las chinampas. Se sigue todavía, el maíz criollo se sigue cultivando aquí en este lugar de Xochimilco y es muy bonito porque no es tan grande como el maíz de otros lugares, sino que es precisamente el tamaño preciso para que la propia milpa sirva de nutriente y de amarre a la propia chinampa. Así es, y esto dio pie a la concepción de los árboles sagrados, el abuejote aquí de Xochimilco, bueno, pues como un sustento y equilibrio para su existencia. Y esto me parece importante porque debemos de observar que en todos los lugares que habitamos, que convivimos con la naturaleza, debemos de encontrar la manera de cómo relacionarnos con ella de maneras más sanas. En algún momento se estaba perdiendo esta gran importancia cultural y natural de Xochimilco y bueno, ¿qué se hizo? Rescatarlo. Es necesario preservarlo y percatarse cuál no es el momento, digo, no dejarlo al último momento cuando ya es casi todo perdido, sobre todo, por ejemplo, también con los ajolotes que casi estaban en peligro de, más bien están en peligro de extinción y ya estaban casi por definitivamente extinguirse. Desaparecer. Y fíjate qué importante esto que hablas de los ajolotes, que qué bueno que ya se están rescatando, porque son animales que tienen grandes poderes de regeneración, que se están investigando y se han investigado y que imagínate qué maravilloso sería poder encontrar la manera de que su poder de regeneración lo pudiéramos utilizar para las operaciones, para regenerar hígados, para regenerar miembros perdidos en algún accidente. Una cosa impresionante este animal que es endémico, que no hay en ningún otro lugar del mundo y ni siquiera del país, solamente en los canales de Xochimilco. Así es, esto es maravilloso y yo, buscadores del fuego interno, los invito a que si en algún momento vienen a México o están en México o en algún otro estado y vienen a la Ciudad de México y van a ir a las trajineras de Xochimilco, como se les conoce, bueno, pues imaginen que así como van a ver a su trajinero dirigiendo su trajinera, pues de la misma manera lo hacían los prehispánicos. Para mí Xochimilco es como una máquina del tiempo en donde podemos proyectar realmente la imagen mental de aquellos momentos tan antiguos. Nada más lo único que cambia realmente es la ropa, es decir, para mí en mi imagen mental lo único que cambia es la ropa. Nosotros seguimos siendo mexicanos y seguimos teniendo estas costumbres que no hay que dejar de perder y todo esto asociarlo también definitivamente a nuestra vida personal, que es aquello que va con mi propia naturaleza y que trabajamos de manera natural, no necesita más esfuerzo, no necesito invadir mis formas, no necesito transformarlas definitivamente, nada más tal vez hacer alguna cantidad de acomodos para que funcionen de mejor manera en equipo. Y pensemos en la propia palabra trajinera, viene de trajín, de trabajo, que nuestro trajín sea un algo sagrado, que se convierta justamente en una sinergia, que todo lo que hagamos sea precisamente productivo, pero que en ello nos convirtamos en personas más sagradas todavía, que nuestro trabajo, nuestro trajín sea algo sagrado. Un patrimonio propio. Así es. Hola, buscadores del mundo interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido esta gran aventura hierofante en un lugar icónico de la Ciudad de México? Y que, como ustedes pudieron apreciarlo, realmente es un lugar donde se siente, se siente la tradición. Y muy importante, que es gente en este lugar muy dada al trabajo, el trabajo en las trajineras, el trabajo en las chinampas, el trabajo del cultivo de las hortalizas, de las flores, la conciencia de la tierra. Es una cosa impresionante aquí. La gente, cualquiera que le preguntes cómo se llama esta planta, cómo se llama esta flor, cómo se cultiva esta hortaliza, el animal endémico que es el ajolote, cómo se cuida, cómo lo están rescatando también para poder tener este patrimonio cultural de la humanidad. Y el patrimonio de la humanidad en general, por sus grandes cualidades de regeneración que ya charlamos hace un momento. Y, pues, ¿qué les ha parecido, buscadores del Fuego Interno? Compártanos y conocen al ajolote, porque a pesar de que se ha hecho toda esta labor de recuperación de este animal inigualable, bueno, pues todavía hay mucho por conocer de él. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenos su experiencia, cómo vivieron esto de las tradiciones. Y, pues, comenten, compartan y, pues, denle like. Y disfrútenlo igual que nosotros. Y vengan, vengan a Xochimilco, disfrútenlo y véanlo también con estos ojos de encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!